Sol que brilla Y hasta el día en que me muera Yo le tengo que cantar Almería Un inmenso coral Es tu hermosa bahía Almería Es tu virgen del mar Mi estrellita y mi guía Almería Paraíso de amor Tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz Y tu embrujo andaluz Reina amor Eres tu para los españoles Son las uvas luceritos Desprendidos de tu cielo Que se van por todos sitios Pregonando tus aleros Los metales de tu entraña Son tu gloria y tu esplendor Eres lo mejor de España Almería de mi amor Almería Un inmenso coral Es tu hermosa bahía Almería Es tu virgen del mar Es tu virgen del mar Mi estrellita y mi guía Almería Paraíso de amor Tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz Y tu embrujo andaluz Reina amor Eres tu para los españoles Reina amor Eres tu Ahí Reina amor Eres tu Para los españoles Eres tu Reina amor Gracias por ver el video